Leti Calderón llora al escuchar la sentencia de Juan Collado, 20 años de prisión, todavía siento algo por él, no puede ser. Se complica la situación para Juan Collado pues le imputan un nuevo delito. El abogado ya cuenta con dos cargos en proceso, lavado de dinero y delincuencia organizada. Juan Collado fue detenido en un restaurante de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México el pasado 9 de julio de 2019. Juan Collado, quien está preso desde el año pasado en el reclusorio norte de la Ciudad de México, fue acusado de un nuevo cargo, el de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, según varios medios de comunicación en México. Por este nuevo delito, el esposo de la actriz mexicana Yadira Carrillo podría pasar hasta 20 años de prisión. Este nuevo cargo se suma a los dos que ya tienen proceso, lavado de dinero, delincuencia organizada, procedencia de dinero ilícito, fraudulento, también documentos ilegales y todo lo que hacía. De acuerdo con los medios nacionales, la Fiscalía solicitó ayer que al abogado se le declare responsable de poner en peligro el sano desarrollo de la economía nacional. Collado compareció en una audiencia a puertas cerradas que inició a las 10 de la mañana y duró cinco horas donde estuvo acompañado de su abogado, Javier López. El juez Juan Carlos Ramírez Benítez citó al acusado y a su defensa el próximo viernes 4 de septiembre para determinar si será vinculado a proceso por este delito, mientras espera que se determine si enfrentará el juicio por los cargos de tráfico de influencia y delitos contra la Administración de Justicia. El abogado de los políticos corruptos, Juan Collado, quien desviaba miles de millones de pesos y también en dólares para Andorra, ahora tiene nuevos delitos pues cada vez está más hundido que nunca y Leti Calderón no logra soportar la sentencia para su ex y padre de sus hijos, quien ha sido de los prójugos corruptos rateros más famosos de México y desviaba millones de pesos. Leti Calderón no quiere que sus hijos Luciano y Carlos Collado vayan al reclusorio norte a ver a su papá porque sería una pena y una vergüenza para ellos, ya que dice que siempre le ha hablado bien de su padre y ahora sin saber que ya está más hundido que nunca podrían echarle fácil 20 años de prisión al abogado más corrupto y famoso de México, quien hace algunos años se casó con la actriz mexicana Yadira Carrillo. Obviamente Yadira solamente lo quería por el dinero que desviaba los millones de pesos de Juan Collado. Hace algunos meses se identificaron varias empresas donde Juan Collado hacía lavado de dinero. Por supuesto las empresas que Yadira Carrillo trabajaba, una era de venta de flores y decoración, otra de venta de ropa para niños y niñas y otra también era organización de eventos, de fiestas, bodas y demás. Todas esas empresas hacían negocios fraudulentos, pues así hacían el lavado de dinero que supuestamente Juan Collado se robaba del gobierno, pero tenía que lavarlo para así justificar más de miles millones de pesos que hacía el abogado más corrupto, corrupto de Carlos Salinas de Gortari y de Peña Nieto, pues durante el sexenio de Peña se robó mucho dinero. Ahora no aguantan con la noticia, pues Yadira Carrillo cada vez está peor, inventa más enfermedades para que salga su esposo, pero es casi imposible, pues tiene más delitos y Leti Calderón no soportó la verdad, no quiere que sus hijos vayan al reclusorio y se enteren de que su papá fue un ratero cobarde que solamente defraudó a todo el país robándoles dinero. Por favor, si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo con tus amigos para que se enteren. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. Presiona la campanita y serás de los primeros en recibir nuestras noticias, chismes y tendencias en tu canal favorito de Todo con Illy. Recuerda poner tu comentario para saber lo que opinas. Hasta pronto.